Lo cierto es que yo no tenía intención de hacer reseñas en el canal, pero yo necesitaba quedarme a gusto hablando de un libro y es por eso que hoy os traigo la reseña de un libro maravilloso que estoy segura, 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 que os va a encantar. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Pecera. Es cierto que dije que no iba a hacer reseñas en el canal, pero he leído un libro recientemente que me ha gustado tantísimo, que necesitaba sacar toda la emoción y todo el sentimiento que me ha transmitido este libro y necesitaba hablaros de él y convenceros para que lo leáis. Si no lo habéis leído ya, aunque creo que ya mucha gente lo ha leído, pero bueno, yo necesitaba hablaros de este libro. No voy a hacer spoilers, sé que os podéis quedar tranquilamente a ver la reseña de este libro maravillosísimo que me ha encantado, que es una joyaza de la literatura. Y os voy a explicar por qué, no solo por la trama, por la construcción de los personajes, sino porque el final es completamente atípico de lo que estamos acostumbradas a leer en las novelas de tacita de té. Se trata de Ruth, de Elizabeth Gaskell. Esta edición es de RBA en la Cranford Collection. Yo quería haber conseguido otro libro, creo que hay otro editorial que lo tenía, ya no se publica. Cedió los derechos de traducción a RBA y bueno, me he quedado con las ganas del otro libro, pero tengo este que también es súper bonito, muy resultón. Esta novela Ruth está escrita por Elizabeth Gaskell, os voy a hablar de una manera muy breve de la autora. Ella nació en 1810, creo que fue en Chelsea, Londres. Era la hija pequeña de los ocho hijos del matrimonio Stevenson. Se quedó huérfana de madre muy pequeñita, con apenas un año, una cosita así, y se crió con una tía materna. Con 22 años se casó con el clérigo William Gaskell, y como las mujeres adoptaban el apellido, pues de ahí que se llame, pues eso, Elizabeth Gaskell. Ella fue una autora de gran reconocimiento en su época, pero que sin embargo también escribió de forma anónima. Su primera novela fue Mary Barton, fue publicada en 1848, y para evitar los prejuicios de la época, porque en aquella época se pensaba que la literatura escrita por mujeres era literatura para mujeres, y claro, las mujeres es que leímos géneros menores, entonces estaba considerada como una literatura banal y sin importancia, tanto lo que leían las mujeres como lo que escribían. Entonces, para no ser encasillada en ese tipo de género, escribió de forma anónima para que todo el mundo tuviera acceso a su literatura, en mayúsculas, una gran literatura. Entre sus novelas destaca Ruth, que esta es la novela precisamente que os voy a reseñar, aunque no tuvo tanto éxito como las publicadas anteriormente, porque fue una novela muy controvertida por el tema que trata y por cómo lo aborda Gaskell. Otra de sus novelas fueron, entre otras muchas, fueron Cranford, Norte y Sur, Los amores de Silvia, que a mí me encantó, y El de hijas y esposas, que no pudo terminarlo y se publicó de manera póstuma. Entre otras muchas, que tiene muchísimas más novelas. Gaskell fue una mujer que estuvo siempre muy comprometida con su época, reflejando en sus novelas cómo se vieron sometidas las mujeres de clase media al hogar. Le preocupaba especialmente la educación y la formación que se impartía y la búsqueda de trabajo no sólo para que estuvieran entretenidas, sino que además lograran tener un reconocimiento público y una independencia económica. No sólo puso de manifiesto su pensamiento en sus novelas, sino que además predicó con el ejemplo. Ella, por ejemplo, como os he dicho anteriormente, se casó con 22 años con el clérigo William Gaskell y se dedicó al cuidado de su esposo y sus cuatro hijas, pero trabajó también para su marido porque le ayudaba con las charlas que daba, con las conferencias, visitaba enfermos de la comunidad donde vivían, o la comunidad que le correspondía a ser un clérigo, impartía clases. Esto además le sirvió de inspiración para escribir la novela de Ruth y tras la publicación de su primera novela dio el gran salto a la vida pública. De hecho, fue su marido quien la animó a escribir como terapia para superar la depresión que sufrió por el fallecimiento de su único hijo varón. Esto le permitió, el hecho de escribir, le permitió tener libertad de acción, libertad de movimiento y tener una independencia económica, porque sus obras fueron grandes éxitos y ella sí ganó dinero con la literatura. Además, algo que hizo muy bien Elizabeth Gaskell es que consiguió compaginar su vida familiar con su trabajo de escritora y que se rodeó, que esto es muy importante, de gente muy influyente en el momento, como fueron, por ejemplo, Dickens, que era un gran amigo suyo, que le conseguía publicaciones. Es verdad que ella negociaba con los editores, pero Dickens siempre estaba ahí, apoyándola. Con Charlotte Bronte, de quien escribió su biografía, que también os recomiendo muchísimo, la biografía de Charlotte Bronte, escrita por Elizabeth Gaskell. Es cierto que, como eran amigas, la ensalza bastante y es una biografía muy dulce, muy blanca, pero ahí se refleja esa amistad. También tuvo amistad con Darwin o, por ejemplo, con George Eliot, que mantuvo una relación de amistad, pero por cartas. La novela, ahora sí que os voy a hablar de esta novela, que es una maravilla. La protagonista de esta novela se llama Ruth Hilton, que yo voy a decir que es adolescente. Tiene 15 años cuando empieza la novela, no tiene padres, tiene una educación tradicional, criada en un ambiente muy tradicional. Era una chica muy ingenua, ignorante de la vida, generosa, muy sensible y cuando llega ya a una cierta edad, pues su tutor le consigue un trabajo como aprendiz en la casa de una modista. Un día la modista se lleva a Ruth a una fiesta para poder hacer unos arreglos de última hora a las invitadas y allí Ruth conoce a un hombre muy atractivo, caprichoso, bastante mayor que ella, que era el señor Bellingano. Bellingano, ¿cómo se pronuncia? Es verdad que al principio él sí se fija en Ruth, que le llama la atención, que la ve guapa. Poco a poco él se va haciéndole en contradizo con ella, va surgiendo cierta atracción, empiezan a entablar una amistad, cada vez mantienen una relación más estrecha y acaba seduciéndola. La modista se da cuenta, le dice que ha perdido toda la dignidad y que no puede seguir viviendo en su casa y, en fin, que la pone de patitas en la calle. Y a partir de aquí, que no quiero contaros nada más, pues la vida de Ruth cae en un abismo. No os cuento nada más porque este es el inicio de la novela, pero es que pasan una cantidad de cosas tremendas, como la vida de esta mujer cae al abismo, da un giro... No sé cómo contaros. Es que me encantaría destriparos la novela, pero es que no puedo. No sé. Me quedo con ganas de decir muchas cosas, ¿no? Porque es tan interesante el argumento de esta novela. Bueno, solo deciros que la vida de Ruth es como un barco que se va a la deriva, que naufraga, que encuentra salvación en un puerto seguro, pero ella siempre está pendiente y al acecho y en constante vigilancia. Más o menos, para que entendáis. Bueno, esto no es un argumento así muy fiel, pero bueno. La autora retrata magníficamente a este personaje, a Ruth Hilton, que es tratada como una mujer, pero que en realidad no deja de ser una niña, tiene 15 años. Es cierto que hay que entender las novelas ahora, hay que entenderlas en el contexto en el que se escribieron o en el contexto en el que se publicaron, que es la mitad del siglo XIX, y yo todas estas cosas las entiendo. Pero a Ruth se la trata como una mujer y hay que aceptar las normas y las costumbres de la época. Pero a mí no me deja de sorprender que era una niña, tenía 15 años, y siendo muy joven, ella se ve apartada de la sociedad por no ajustarse a lo que consideran ético, moral y respetable. La novela generó muchísima controversia en el momento de su publicación, ya que la autora retrató un personaje inmoral, caído en desgracia, capaz de sobrevivir por sí misma sin la dependencia de un hombre, era autónoma, con inquietudes. Y lo más importante de todo es que Elizabeth Gaskill dota al personaje de Ruth de deseo. Esta es la historia de un amor prohibido, un amor clandestino, un amor que tiene un abuso de poder, claramente, por parte del hombre. Motivo por el cual fue una novela, vamos a dejarlo, bueno, pues entre comillas, que era una novela maldita, porque de hecho se clamaron ejemplares por Sacrílega, que por poco condenan a la hoguera a Elizabeth Gaskill, pero bueno, esto es un poco exagerado, pero casi. De hecho, hasta en su círculo de amistades lamentaron profundamente la publicación de esta novela porque no era moralmente aceptable y precisamente porque no era aceptable, de ahí viene el final de esta novela. No es un final típico, no es un final amable, no es un final correcto, no era el final que quería la autora. Bueno, esto lo digo yo porque no he hablado con la autora personalmente, pero yo creo que Elizabeth Gaskill no quería darle este final a la novela, pero creo que era lo que tenía que hacer debido a los hechos de la protagonista para contestar a los lectores, a la moral de la época, a la iglesia, digamos que, vamos a dejar entre comillas, digamos que castiga a la protagonista para que todo el mundo quede contento. Entonces, le da este final a la novela. Puede gustar más o puede gustar menos, pero lo que es intachable es cómo Elizabeth Gaskill conduce de una manera muy sutil, pero al mismo tiempo muy predecible durante el último cuarto del libro hacia ese desenlace. O sea, lo sabe llevar súper bien y las personas que han leído el libro saben a qué me refiero exactamente. No es un final que me gustara como tal, pero sí que es un final muy bueno para mí porque mantiene la coherencia Elizabeth Gaskill hasta el final del personaje por la moral de la época. Y es precisamente por esto por lo que más me gustó el libro, por el final. Aunque no era el final que yo quería, pero me gustó el final. Como he dicho anteriormente, este libro trata de la culpa, del pecado, del remordimiento, el sacrificio, la condena y el castigo por ser una mujer pecadora, pero solo castiga, es una sociedad súper hipócrita, la sociedad victoriana, porque solo castiga a la mujer. El hombre ha cometido el mismo error, el mismo delito, pero sale impune y airoso de esta situación. Todo esto que os he contado, seguramente ya lo habéis leído en otras novelas. No es una lección nueva la que se aprende leyendo a Ruth. Hay otras novelas anteriores que tratan el tema de los amores prohibidos. Esta novela se publicó en 1853 y por ejemplo, La letra escarlata trata el mismo tema y se publicó en 1850. Pero lo que hay que destacar, por lo que destaca realmente esta novela, es porque Elizabeth Gaskell en esta novela aporta su opinión de manera expresa claramente que la mujer debe de recibir educación. Se refiere a ella a una educación de calidad, cantidad y variedad. No solo dedicarse a pintar y a tocar el piano, que era lo típico de la época, y abordar, que parecía que con eso ya la mujer estaba educada. Una educación que debe ser impartida fuera del hogar familiar. Y esto lo refleja muy bien, dejando claro, por costumbres en esa sociedad, era el marido el que debe educar a la mujer. De esta manera, el marido moldeaba a la mujer a su gusto, la educaba. Por eso yo creo que se casaban tan jóvenes, porque no tenían experiencia, no tenían educación y los maridos las manipulaban, le decían lo que estaba bien y las hacían a su imagen y semejanza y a su antojo. Retrata la época victoriana con sus capas sociales y sus desigualdades. Por ejemplo, el señor Bellinger, o bueno, como se diga, refleja una clase social alta que maneja a la gente a su antojo, que está llena de poder, sobre la que la moral y el pecado existen para los demás, para juzgar a los demás, pero no para juzgarse a sí mismos. Retrata también una nueva clase social, que es la burguesía, y por supuesto la iglesia, porque en todos los libros de Elisa Vegas, que la iglesia está muy presente debido a que estaba casada con un clérigo, aquí también habla mucho del tema de la iglesia, que quizás es la parte más lenta de toda la novela. Y esto lo hace a través del personaje del señor Benson, que enseña a Ruth a ser una mujer independiente, haciéndola ver que es, a través de esta educación, cómo conseguirá ser la dueña de su vida y, por supuesto, de su destino. Algo que me encantó de esta novela, yo creo que por influencia de las Bronte, me transmitió el sentimiento de claustrofobia. Me refiero a que esta novela está llena de penurias de las tradiciones más crueles que soportaban las mujeres y que, en cierto momento, al no tener libertad y estar pendiente, es que no puedo contaros mucho porque si no os destrepo la trama, pero da una sensación como de ahogo. Además, creo que esta novela está marcada por su propia biografía, porque la autora hace alusión de manera constante a la salud de los personajes de toda la novela, especialmente a dos. Menciona, además, mucho las epidemias, las enfermedades que soportaban, también hace mención al suicidio y a la depresión que está enmascarada por la tristeza y la melancolía. Todo esto lo hace con un estilo narrativo muy sutil. De hecho, hay un hecho que no se menciona y luego, cuando en los siguientes capítulos aparecen las consecuencias, te preguntas, pero vamos a ver, Gaskell, porque no ha sido más explícita. Yo es que creo que cada vez soy más rubia. De verdad, que no lo vi venir y es un estilo como muy elegante, muy sutil, muy claro, es contundente con algunos diálogos, pero están mostrados de una forma muy fluida, muy natural. Tiene muchísima sutileza para describir a los personajes, una sencillez con la que describe los hechos de la vida cotidiana que dan lugar a una lectura muy tranquila. No es una novela que tenga grandes giros en la trama, pero sí que tiene la suficiente tensión narrativa dentro de las novelas costumbristas para mantener la tensión en el lector durante toda la novela y saber qué va a pasar con Ruth y con el resto de los personajes. Especialmente en la primera parte del libro. Después es verdad que la historia es más sosegada, más tranquila, pero vuelve a aumentar esta tensión a medida que se va acercando el final y el desenlace, donde nos va a dejar a todos con el corazón en un puño. Elizabeth Gaskell refleja en todas sus novelas, pero en esta especialmente, que era una mujer muy feminista, era una mujer arriesgada por el tema que trataba, era una mujer adelantada a su época, era una mujer independiente. Ella sabía que tenía una situación de poder, poder entre comillas, porque era una situación bastante privilegiada, ella tenía su propio trabajo y ganaba su propio dinero con la escritura. Ella estaba muy comprometida con la sociedad para poder mejorarla, por lo menos en los círculos en los que ella se movía más cercanos, y en sus novelas además realiza una crítica a la doble moral de la sociedad victoriana, poniendo sobre la mesa las injusticias sociales, y además le daba voz a los más desfavorecidos, condenando el estricto código moral al que las mujeres se enfrentaban. Hasta tal punto era así, estaba tan comprometida con los desfavorecidos y tan arriesgada en sus novelas, que se dice que le dio clases a una prostituta que fue la que se inspiró para escribir esta novela. No puedo deciros nada más, salvo ya destriparos la novela entera y yo me quedaría con ganas, para convenceros para que leáis esta novela. Yo os la recomiendo mucho, es otra perla de la literatura, yo os dejo mi recomendación, en vuestras manos esta si queréis leerla o no, eso ya lo dejo a vuestro criterio. No a todo el mundo le gustan las novelas costumbristas victorianas que tienen cierto peso y cierta carga a la religión, es verdad que se trata pero solo en unos capítulos, se puede leer perfectamente. Y nada más, que me ha encantado la novela de Ruth y que os la recomiendo encarecidamente. Y esto ha sido todo, dejadme abajo en los comentarios aquellas novelas a las que le habéis dado cinco estrellas o aquellas novelas que os han encantado porque os han impactado el final, porque tiene un final sublime, un final que no os esperabais, porque os ha dejado con el corazón en un puño, porque os ha dejado con una resaca lectora que os han maravillado y luego no sabéis qué elegir, porque esto de la resaca lectora tiene tela, luego a ver qué libro eliges, que está a la altura de la anterior. No hay. Dejadme en los comentarios cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia que queráis hacerme, que estoy encantada de leeros y de responderos y nos vemos la semana que viene. Chao. Olí, he vuelto, he vuelto porque me he dado cuenta de un pequeño detalle y es que si veis dos reseñas con la misma ropa es porque he grabado las dos reseñas para el mismo vídeo. La intención era subir un vídeo con dos reseñas. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta que me pongo a hablar de los libros y no paro, soy muy pesada, se extendían muchísimo y al final he decidido partir el vídeo en dos, una reseña por un lado y otra por otro. Por eso vais a ver dos reseñas con la misma ropa, pero por ese motivo uno por otro.